...de nuestros ATM-6 devastará su escasa artillería y sus improvisadas defensas. Después, los cazaremos en sus agujeros, como los parásitos que son. ¡Adelante! ¡Aplasten a la resistencia! ¡Aplasten a la resistencia! ¡Aplasten! ¡Aplasten! ¡Yo cubro! Los sensores indican que un ATM-6 está indefenso. ¡Solicitamos apoyo! ¡Adelante! ¡Granada, va! ¡Vamos por ellos! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡ görev beaches! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡No nos separemos! 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 ¡Nora, no! ¡No nos separemos! nos pasaremos! ¡No nos separemos! Cierre el terreno. 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 Cierre el terreno.